¡Bienvenidos a la tercera parte del Mario Party 6 en el sillón mágico! Acuérdense que estamos Tony y Joaquino contra Fito y Roger, así que vamos a darle... ¡Sí! A ver qué pedo, si nos vuela o X, si nos quita... Si nos vuela... Vuela, vuela... ¿Es antes o es cuándo fue? No lo sé... ¡En el 9! ¡Sí! ¡En el 9, no en el 8, güey! Él quería el 9... Él quería chance time... ¡Se mató! ¡Eso! Ahí se detuvieron... ¡Pure! 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 Cambia la dirección... No, sí... ¡Pure! 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 ¿Qué les va a pegar Rodolfo? Les va a pegar el Bowser 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 Tienen toda la boca llena de su razón Tócalo, por favor Sí, vale Voy a un 4 Sí, cabrón Pero qué pena si llega Un 2 Hace que no llega Tú usalo y agarra si llegas o no No, no te conviene 3, 6, si llegas Muy bien Y nos quitamos de Bowser de ahí Y agarra un soltero Sí, esta estrella vale por 2 Seguro, seguro Chur, chur, chur Tú también viste a Bowser Yo también la vi Y me asusté un poco Sí, eso está arriba Sí, eso está arriba Oigan Y no cuento cómo es fácil Sí, salva solo los turnos Pero no sé No sé Porque ese de minisquip me... Te aviso, ese va a ser Muy bien, muy bien Chance, también No Ah, ok Qué bueno que mandaste a Bowser lejos Lejos Puede que vaya... Puede que vaya para ahí No sé Sí, chavos, pero... Sí te lo contaron, güey Ay, peligro, güey Hay peligro para todos lados, güey Pues pone estrellas No hay peligro, no me voy a ponerlos ahí, güey Buah Sí, güey, sí, sí Cambio de monedas, cambio de monedas Cambio de monedas Cambio de monedas, cambio de monedas Cambio de monedas Nuestro monedero Ok No se como queda con esto wey No estoy seguro pero Vamos al primero Ok Wey No estamos nada jodidos Nos puede haber ido mucho peor Fue un super event trail Ahorita agarramos las monedas y viene mi baño Ok perfecto O tiro un poquito y que me alcance Donka antes de que se cambie Tira mucho para estar bien Digo no es como que puedo controlarlo Pero Pero yo voy a ir para el otro lado Pero se me hace que se me pase No no no, osea ahora Fito en el siguiente turno Va en dirección a Bowser Ey, y yo lo que quería Era que tirara a este wey un chingo Como una banana, siii que tira un chingo y me rebasa Ah no va para el otro lado Si por eso quería tirar poquito Si nos alcanza a nosotros y la ñonga Se me hace que a lo mejor Queda muy cerca puede ser Yo tengo que dar Leve sin ser A ti es el que Pobrecito Si, 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 si Saque a uno de ti Pero lo bueno es que va para el otro lado pendejo Pero si yo tiro mucho Tiramos primero tu y yo antes de que tire Bowser wey Exacto Cómprame un auto por favor Te tengo que sacar de ahí Te tengo que sacar de ahí Si lo tienes que hacer ¿Que hay que hacer? Tras de de mi para siempre Nada mas brinca Los compadritos Ok Los compadritos Se la van a pelar Tu trasero se la van a pelar Ya esta pelado Ya esta pelado Estan muy concentrados niños Nooo Me caí Nooo Nooo Oni va a super ganar Oni va a super ganar Siiii Siiii Tengo miedo Son muy cerca Del señor Vamos a ser Aurelio Ah te puedo correr ahorita con el pinche Corre 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 Quedan 5 turnos muchuchos Quedan 5 turnos Quedan 5 turnos Quedan 5 turnas Esa es la que sigue wey Esa es la que sigue Y te pasa wey Se adelantaron uno Y para que coches me Para donde vamos Para abajo Para abajo Que nos fuimos hasta abajo Y Bowser tambien va para abajo Si pero va por el lado derecho Si tienes poquito Te puedes ir por la izquierda No eso no sirve contra Bowser Si saco No es una trampa gigante Es Bowser Una trampa maldita Una trampa maldita Ponmelo por favor Arriba hay tienda Arriba hay tienda Si 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 Por favor que hay un monguito wey Que todo lo escuche De mi piche caro No Si Larga Vete Huye Si Corre 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 Vuela y acelérate Si 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 Confío mucho en que vayas muy lejos Si lo super salvo Si lo super salvo Si lo super salvo Eliovede Le aviento el 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 Si Mándalo al pichon No 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 Tu me dices como le piso Ok No pues que a veces Este Ya Ya Ojalá y alcanza lo vamos a hacer por andar con tus cosas Ya Mergisero Vente a la chingada aquí No voy mal Muy probablemente puedas agarrar el tubo de abajo No, no agarras el tubo de abajo No agarras el tubo de abajo ¿Cuánto me quedo? Tres Ok, 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 ok Lento, lento Vamos Claro Claro Vamos a ver Si hay en oferta esta noche Claro, claro Eso ¿Quieres que te compre para proteger esto? Perfecto Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, ese va a ser ¿Pero no te puede alcanzar o si? Ahorita no, pero vamos a salir a otro lugar Ah, lo doy cuenta Si Era por abajo Si, porque era uno menos por abajo Ay, mi niño X fue ya Mi hijo Poquito 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 Ok Super Pero si paso Y Tony también Exacto Tony va a pasar Si 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 See Si 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 ¿Qué hay que hacer, güey? ¿Qué hay que hacer? Runaway a... Ok, es una carrerita, salme atrás ¿Indiana Juan? ¿Indiana Juan? Indiana Juanes Yo no más estoy corriendo ¡No, güey! ¡Noooo! ¡No, güey! Lárguense, váyase, váyase Váyase, váyase aquí Váyase de aquí ¡Aaah! ¡Me están empujando, güey! ¡Aaah! ¡Sobrevivir! ¡Yo también! ¡Quiero sobrevivir! ¡Aaah! ¡Maldito! ¿Me aventaron? ¿O desaparecieron? Sí, pensé que iba a pasar por arriba ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bincamos muy antes! ¡Sí! ¡Bincamos muy antes! ¡Ah, güey! Gracias, Rodolfo, gracias por salvar el honor ¡Malditos primos cagapalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno, güey! ¡Está bueno, güey! ¡Está chido, está chido! ¡Qué guaje! Ya la había hecho, güey Me faltaban dos segundos ¿Sabes qué otra cosa te falta? ¡Ahora sí, muchachos! ¡Qué! ¡Quedan cinco turnos! ¡Quedan cinco turnos! ¡Quedan cinco turnos! ¡Quedan cinco turnos! ¡Ya, güey! ¡Ya podemos jugar! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ah! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! ¡Ah! ¡Estamos de vuelta! ¡Ah! ¡No es cierto! Unos fotos así Sí, sí, sí Sí Ok, voy a... Pequeño ojo de senos ¡Picale! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Boom Shakalaka! ¡Somos ricos! ¡Tanto dinero! ¿Y por qué le dieron a ellos? Porque íbamos... ¡Narmadames! ¡Boom Shakalaka! ¡Boom! ¡Ese nos va a necesitar un aviso, Rodolfo! Guato, hay un 90% de probabilidad de que todo se derrumbe ¡Súper derrumbado! Ahora el peda es que como... De ahí sí llegó, vamos a cambiar de lugar Sí, pero va a estar lejos de nosotros Ya, es problema el que le toque, güey ¡No es mío! ¡Chanko, güey! ¡Chanko! Ok ¡Ahí estoy yo! ¡Sí! ¡Y te está persiguiendo! No, al revés No, es al revés Yo lo estoy persiguiendo a él, pero yo voy ahorita Y pues va a correr hacia Tony, dos turnos Azul, azul, azul Azul, azul Con este baile que es una bomba Es para bailar eso, güey ¡Para gozar! Pues entonces tú déjate llevar por el remolino este, güey Exacto, güey Déjate llevar No, no siempre es conveniente No, pero... Vamos a ver ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Puedes agarrar el remolino al cabo que no pasa nada! ¡No, pero ya! ¡Ya lo... ¡Y ya lo movió, güey! ¡Ya lo movió! ¡Ya lo movió! ¡Ya lo movió! ¡Ey! ¡Que se lo ponga refueldo, güey! Está en corcho No, ya lo puso ahí Pero... ¡Vete! ¡Huye como una sabandina! ¡Sí, cabrón! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué mamada, güey! ¡Que nos movió ahí! ¡Todos los lugares ahí nos movió, güey! ¡Pero con un coronal con cositas! ¡Cositas a buen pedo! Vas a tirar dos, güey ¡Y te va a violar! ¡O siete, güey! ¡Va a tirar un chingo, güey! ¿No te acuerdas? ¡Va a tirar dos, güey! ¡Va a tirar dos, güey! ¡Pero pues es que! ¡Pero pues es que! ¡Va a tirar dos millones estos! ¡No sé ese meme! ¡Pues es imposible que te pusiera ahí! ¡Y yo también, por seguro! ¡Va a ver qué hace el pinche Happening, güey! ¡Ajajajaja! ¡Que buenos contados! ¡Están cayendo todos! ¡¿Va a tirar dos, güey? ¡Ya sabéis! ¡Ya ya me estoy yendo mal, güey! ¡Ya sabéis! ¡Ya sabéis! Si, ha sido el culpable en todo momento encierto Pero hagan donde iríamos, me habías escutado donde iríamos Esto es lo que quería Pascal Ok, dale Para arriba, uno, dos, tres, cuatro, pues azul Y algo que para la izquierda Si, a ver que chicle hay ¿Quieres algo para adelantarte? No hay nada, no es necesario Y el otro se cae, no va a ser solito ¡Es necesario! ¡Es necesario! No, por acá lo quieren gastar Dejame Yo también Ya, son los que más hemos comprado Son los que más hemos comprado Ok Nada más que corriendo, mijito, no mames Si, pucha lento Si, no mames Se ha todo lento, wey Che, vamos a hacer lo mamo Es al chile, maldito O-Beso O-Beso, o B-O-Eso O-Beso 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 Si, lo voy a gastar Moniberto O-Beso Tricky Tires O-Beso 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 Los dos hacia adelante Y eso es un... Un pared Yoshi Es pared Yoshi Izquierda, ahí, izquierda Dale contra las llantas de la derecha No se mueve Rayeras de paradera Yo sé que estaba jodido Yo pensé que era para allá arriba Siempre lo confunde yo también Yo no sabía Ya los tenía Nunca supe que estuve haciendo esto Y yo sé que a mi no Me ayudé a Roger De hecho, si usas el joystick para adelante Y el otro para atrás, te puedes girar así Sobre tu propio torque Un joystick para las llantas de la derecha, un joystick para las llantas de la izquierda Pero lo primero que dije Sí, 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 pero nadie te estaba poniendo atención Exactamente, y fue lo que le dije A Fito antes de empezar este juego Fito Fito huye, Manuel Fuye lejos y nunca regreses Hasta arriba Eh, pues checa ahora sí, te conviene Pero ojalá, eh, checa Ok No hay nada que checar, Mauricio Nada que checar, nada más es de correr Tu trasero, tu trasero ¡Hay que checar tu trasero! Alcánzalo por Detroit Pon el shirt Eh, pues no Ni que checa Ni que pinches andas checando, Manuel Ni que pinche Sergio Sergio Un saludo a todos los checos que están por ahí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué onda mames? ¿Caíste en ese pedo? ¡Ay, uy, uy, uy! Y dije ahorita sí no estamos en posición de ese pedo Ya, voy a tirar normal Ay, cuando pinches quieran Bueno, al menos no lo No lo desperdicie Cargarte los tubos Ok Y Bowser no quedan los tubos Pero pues no desperdicie Ni tu tía Marta la gorda No lo desperdicias Oye, no la llegas hacia mi tía Marta Al igual que Bowser no quedan los tubos Este... Pues que tiro normal Bueno, no lo tiro... No, pues no me ponen el pecado Y ahí A la mejor, a la mejor Ojalá que te mueras Ok Vamos a quitarles unas monedoquis Estas loco Ahorita te voy a quitar hasta los calzones ¿Estás seguro? Ok ¡Ay, sí es cierto! Estas estrellas también ¡Muchito! Nosotras estrellas y ellas monedas Recuerda que puedes poner... No, que tu ha puesto monedas por estrella Tranquil Cuarenta monedas Aquí lo vas a lograr Como quiera yo también No se recuerdo de monedas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonanza! Este era tu juego Ese era... Porque era... El de los borreguitos con bus El de los borreguitos con bus El de los borreguitos con bus Quítaselos Quítaselos, quítaselos, quítaselos Ya... ¡Sí! 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 Por esa, por esa Sí, 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 sí Cuando vi que eran nomás dos dije no ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo me fui a la defensiva, wey! Y no debí, wey Que era por una, wey Venga, está bien Fue un pentonet Fue más error mío que... ¡¿Qué quieres?! Pues, ¿qué quieres? Es demasiado silencio razón Es el 7, ¿verdad? Entonces, el chillo O sea, tal el 5 O sea, cuando veas el 5 Venga, no vayas a ver que la cagues Ay, güey, me diste un puto empaque Sí, juré que sí la había cagado No, güey, no, no No lo quería asegurar No, 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 dije, si le pego justo uno en seis, no le falle O le doy en seis o le doy en siete Doble chile, doble chile, doble chile Vámonos a la chingada A ver, dos, a ver, si no son dos, estos güeyes Órale, güey Y si vas con nosotros también No sé, güey, no sé Primero alcanza a Roya Después alcanzaría a Kino Pero si alcanza Si él te alcanza, sí se queda, ¿verdad? Sí me alcanzó Pero creo que no te alcanza a ti a Kino Sí, sí ¡Sí! ¡Me alcanza a él, güey! ¡No se mata a él, güey! Ok, ok Y está Enfrente de mí, güey Y ya cambia, está en frente de nosotros, güey No, no cambia O sea, ahí se queda Ah, ya, ya cambia Y cambia a Donkey Sí Y para Roya, está del otro lado Aunque tú alcanzas a este vato ya para que se vaya Se voltearon las cartas Tranqui, tranqui Aquí es Choose a cart Y ya Escoge la que está diferente Sí, es que van a estar girando Ah, ya, ok Van a estar girando Y tú ve la que esté Diferente Ya, ya, ya Es que A, B y E A, B y E No, no cambia ¡Ah, chinga! Ah, chinga ¡A, chingada, yo también le di, güey! Están igualitos Sí, malditos hombres tímidos La diferencia era de Copete ¡No! ¡Me emocionó! ¡Eso, Adolfo! Yo no hice nada Cuando tú dices que el X yo ya lo había picado Muy bien, excelente Escuchen eso Soy yo barriendo Y bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo Y activar la campanita que les va a estar avisando Cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio Al canal Así que nos vemos a la siguiente, bye